El Pontífice El Papa dedicó la reflexión de hoy a tres temas que acompañan la familia, la fiesta, el trabajo y la plegaria. Aseguró que no podemos ser esclavos del trabajo, el reposo dominical es sagrado. Una persona quería saber la verdad acerca del día del descanso y se le ocurrió hacerle una entrevista a Dios. Dios le concedió la entrevista y le respondió con la Biblia todas sus inquietudes. Señor, ¿de dónde viene el día de descanso? ¿Cuándo se implementó? El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Entonces, ¿el sábado no es para los judíos solamente? ¿Se guarda de la misma creación? ¿Adán y Eva guardaban el sábado? El sábado ha sido hecho para el hombre ¿Tú aún pides que descansemos el sábado? ¿Por qué? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Pero Señor, ¿no clavó Jesús la ley en la cruz? ¿No abolió los mandamientos? No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Los cristianos guardan el domingo. Cristo, ¿modificó los mandamientos? No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una I ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Y Cristo? ¿Qué tiene que ver con el sábado? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles. Pero la muerte de Cristo, ¿no cambió el día de descanso? Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después, regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes. Pero el sábado, observaron el descanso que prescribía la ley. Pero el apóstol Pablo, ¿no se reunía con los cristianos el domingo en honor a la resurrección de Cristo? ¿Cuál era su costumbre? Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante tres sábados, basándose en las Escrituras. Señor, tal vez se juntaba con los judíos el sábado y con los paganos el domingo. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir, tanto a los judíos como a los paganos. A ver, ¿qué enseñó Pablo acerca del sábado? Señor, si descanso un día de cada siete ya está bien. ¿Qué importancia tiene el sábado? Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él, y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. ¿Y la tradición? Tal vez los cristianos guardan el domingo por la tradición. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero señor, todos guardan el domingo. Son muy pocos los que guardan el sábado. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Señor, ¿no hay ningún versículo que enseñe a descansar el domingo? ¿Me voy a perder por no descansar el sábado? Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres. ¿Pero acaso no es suficiente con amar a Dios y al prójimo? Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Muchos dicen que solo debemos permanecer en Jesús. El que dice que permanece en Él, debe proceder como Él. Y Jesús, ¿qué hacía en sábado? Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. El sábado va a durar hasta el fin del mundo. Rueguen para que no tengan que huir en invierno o en día sábado. ¿No existe la posibilidad de que cambies el día de descanso de acuerdo a la costumbre popular? Porque lo que tú has bendecido, Señor, queda bendito para siempre. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en Él cesó de hacer la obra que había creado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. Señor, ¿por qué es tan importante el sábado? No dejen nunca de observar mis sábados porque el sábado es un signo puesto entre yo y ustedes a través de las generaciones para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santificó. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en la montaña de Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Yo, el Señor, soy su Dios. Sigan mis preceptos y observen mis leyes poniéndolas en práctica. Santifiquen mis sábados que ellos sean una señal entre ustedes y yo para que se sepa que yo, el Señor, soy su Dios. Pero Señor, hay muchos que hablan en tu nombre y no guardan el sábado. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero Señor, estas personas oran en tu nombre y hacen muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces, yo les manifestaré jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Si uno aparta su oído para no oír la ley, hasta su plegaria es una abominación. Entiendo que el día de descanso es el día sábado. Es tu día santo. Pero por descansar el sábado podría perder mis negocios y mi trabajo. ¿Y qué será de mi familia? Pedro le dijo nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios recibirá mucho más en ese mundo y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. por eso les digo no se inquieten por su vida pensando que van a comer ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes por mucho que se inquiete puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego ¿cuánto más hará por ustedes hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana el mañana se inquietará por sí mismo a cada día le basta su aflicción. Está bien Señor creo en tu fidelidad descansaré el sábado conforme a tu mandamiento. feliz el hombre que cumple estos preceptos y el mortal que se mantiene firme en ellos observando el sábado sin profanarlo y preservando su mano de toda mala acción. Yo el Señor soy su Dios sigan mis preceptos y observen mis leyes poniéndolas en práctica. santifiquen mis sábados que ellos sean una señal entre ustedes y yo para que se sepa que yo el Señor soy su Dios. Gracias Señor ha sido muy paciente y claro. Una última pregunta ¿Qué día descansaremos en el cielo? Porque así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré oráculo o profecía del Señor así permanecerán la raza y el nombre de ustedes de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado todos vendrán a postrarse delante de mí dice el Señor. Gracias Señor